¡Muy buenos días, Pai! Bienvenida a Latinoamérica, un nuevo programa de ¿cómo? Allá. ¿Cómo acá? Como en todos lados. Por eso nos encontramos aquí, en la provincia del Neuquén, en la ciudad de... Las Lajas. Muy bien. Hoy estamos en Las Lajas porque vamos a tener un programa especial. Pero antes de dar comienzo, presentamos a esta belleza, aparte de piloto, muy bonita, y que hoy nos está acompañando, Estefany. Muy buenos días. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento porque hoy vamos a tener unas carreras porque de acá nos estamos yendo... ¿A dónde nos vamos desde acá? Ahora nos vamos a hacer una pasada a la hoja de ruta para largar ahora diez y media. Diez y media de la mañana. Muy bien. Diez y media de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diego, gracias por estar en nuestro programa. Bueno, a ver, contanos, con premio en la mano ya, ¿eh? Y la verdad que esto no tiene precio. Después de un vuelco ayer, nadie pensaba que íbamos a estar en el podio, y sin embargo, dimos bastalla hasta el final. La verdad que sí, ¿eh? Increíble. Un palo de aquellos, ¿eh? Es lindo palo. Es espectáculo para la gente, para nosotros, ¿viste? Medio doloroso, pero el auto quedó parado, así que seguimos y hoy estamos acá. Si hablamos de lo doloroso, tu hermana está, que no da más todavía, ¿eh? Te duele todo el cuerpo todavía, ¿no, Flor? Sí, duele un poco, pero nos vamos contentos porque a pesar de todo, la luchamos y nos llevamos del tercer puesto. Bueno, justo en el Día del Padre, un regalo para papá también, ¿no? Sí, para papá y mi hermano. Y tu hermano también, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contento. Muchas gracias. ¿Qué se siente con este primer vuelco que se da, no? Fue un vuelco lindo, no lo sentí. No lo sentí, ¿no? Pero algo increíble, no largaste la hoja de ruta en ningún momento. Le pegaste a tu hermano, decí que tenía el casco, si no le partías la cabeza con los broches de la hoja de ruta. No, no sé si es para tanto, pero la hoja no la largué nunca. ¿Tenía miedo después de perderla y de encontrarla? Sí. Bueno, me saludan a todo el país. Bueno, un saludo para toda la gente, feliz Día del Padre, en especial a mi viejo. Y bueno, a todos mis tíos y a mi mecánico en especial, Alfredo Rui, que lo hice laburar como loco este fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lucas, ¿te sentís bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Seguro que estás bien? ¿Estás bien? Bueno, Lucas, este... Bueno, Sergio, ya más tranquilo, ya relajado, ahora de asistente. Sí, sí. Así que ahora, contame un poco cómo fue el asistente. Así la gente también lo vive en América Sport. Cortito el tema, no vamos dando vuelta, veníamos pasado. O sea, veníamos muy rápido y bueno, una mala interpretación de hoja, lo que sea, pero nos ganó el piso y no lo pudimos controlar. Pero bueno, por suerte no pasó nada, son fierros y se arreglan. Te vimos muy... nos preocupaste un poco porque cuando te vimos, te vimos un poco desconcentrado, no sé si fue el golpe... No, caliente. ¿Fue la calentura? Caliente. ¿La calentura? Caliente. Caliente, caliente por las expectativas que teníamos, por recién empezábamos la carrera, por Lucas más que nada también. Pero bueno, uno se preocupa porque no va solo en el auto. Pero bueno, no, estaba todo bien. Lucas, ¿cómo la sentiste este palo? ¿Tu primer palo? Primer palo, primer hueco en la vida, así que una sensación nueva, rara, difícil. Pero bueno, nada, es así, los fierros se arreglan y corregiremos los errores. Bueno, es una experiencia por un lado, pero lástima que ahora hay que trabajar un poco más en el auto. Y bueno, hace un año y medio que veníamos, así que unos meses más no va a costar nada, así que lo armaremos otra vez y veremos cómo salimos. Bueno, lástima que fue el primer Prat y se lo perdieron toda la otra carrera, porque bueno, a veces uno quiere terminar la carrera, pero no se da a veces. Igual, de todas formas, seguimos con la gente de Junín, así que vinimos tres autos y llegaron dos, así que felicitaciones a ellos y nosotros para la próxima trataremos de llegar. Bueno, dentro de poquito tienen ustedes también en Junín de los Santos. Creo que tenemos Junín, sí, Junín y San Martín ahora dentro de poco, así que trataremos de tener el auto listo para esa fecha. Para esa fecha. Ojalá. Así que estar ahí también en la localidad de usted también está bueno. Sí, eso es lo que lamento, realmente poder llegar a tenerlo listo para esa fecha. Esperemos que sí. Cuando visites Junín de los Andes te espera Autoservicio Lemu, una buena alternativa, carnes, corderos, chivitos, lechones, Autoservicio Lemu. Nuestra calidad es lo que nos identifica Sarmiento 530, Junín de los Andes. Instalaciones Patagónicas, asesoramiento profesional en instalaciones sanitarias. Agua, luz, guaca, riego, piletas y calefacción. Instalaciones Patagónicas. Maderas El Sol, mes de oferta. Con tu compra en efectivo, aprovecha el 10 y 15% de descuento. Maderas El Sol, directo de emisiones. Calidad, precio y ahora con entrega a domicilio. Paraguay 150 Centenario, Neuquén. Mercado La Rueda, 20 años en la esquina tradicional de Cipolletti. Con los más variados artículos para su canasta familiar y en precios, ni hablar. Para el domingo, sea uno más en venir a buscar nuestro asado Champagnes. Mercado La Rueda. ESE Instrumental, electricidad y electromecánica del automotor. Equipamientos de diagnóstico computarizado de avanzada. Antes de viajar, controle su sistema eléctrico. ESE Instrumental, Ecuador 240, Cipolletti, Río Negro. Municipalidad de Loncopué. Los invita a conocer nuestra localidad y la Patagonia Termal. Gestión Marita Avilone, Municipalidad de Loncopué. Lubricentro Pachín. Cambio de aceite y filtros. Lubricantes, accesorios, cosmética para el automotor. En servicio de atención, Lubricentro Pachín. Buenos Aires 836, Plotier, provincia del Neuquén. Servicio Metalúrgico Pegüenche. Una empresa familiar y pionera. En el rubro Herrería Artística. Servicio Metalúrgico Pegüenche.